Bienvenidos a Colgate Palmolive. Esperamos que tu estancia en nuestras instalaciones sea grata. Como parte de nuestros valores corporativos, cuidamos a nuestros empleados y visitantes. Nos apegamos a nuestra política de seguridad y estamos comprometidos en conducirnos con responsabilidad. Por eso te presentamos las medidas que debes de tomar en cuenta. Procedimiento en caso de emergencia. Mantén la calma en todo momento. Pon atención a las indicaciones escuchadas por sistema de alarmas por doceo. Sigue las instrucciones del líder de brigada. No salgas del edificio hasta que se te indique. La zona de reunión o menor riesgo se ubica a la salida del centro colaborativo, justo a la entrada del puente. En caso de que sea necesario abandonar el edificio, el líder de brigada te indicará las acciones a seguir. La salida de emergencia se encuentra justo enfrente de la recepción de Colgate Palmolive. Camina por los pasillos evitando correr. Usa las escaleras de emergencia. Por ningún motivo uses los elevadores. En la medida de lo posible, evite el uso de teléfono celular. Para Colgate Palmolive, sus empleados y visitantes son lo más valioso y tu seguridad lo más importante. ¡Bienvenidos!